Hace unos días ya le informamos sobre la desaparición de esta familia, la familia Villaseñor, quien desapareció después de unas vacaciones de haber estado aquí en la Ciudad de México y desapareció cuando se dirigían a su hogar, al estado de Jalisco. Y es que afortunadamente hay buenas noticias porque 24 horas después de la localización de Julia, la menor de un año, que desapareció junto a su familia en Acatic, Jalisco, el pasado 24 de marzo, el gobernador de la entidad, Enrique Alfaro, anunció esta mañana en sus redes sociales la aparición de las demás víctimas. Jimena Romo Jiménez, de 24 años de edad, su esposo Julio Villaseñor, de 35, su hija Julia Villaseñor, de un año de edad, así como de Virginia Villaseñor Cabrera, hermana de Julio, y el hijo de esta, Iker Fabricio, de 9 años. Ellos desaparecieron hace dos semanas cuando regresaban de sus vacaciones en la Ciudad de México. Según los reportes oficiales, siete policías del municipio de Acatic participaron de manera directa en el secuestro y utilizaron vehículos oficiales para privarlos de su libertad. El pasado 25 de marzo, familiares de las víctimas interpusieron una denuncia por desaparición luego de perder contacto desde un día antes cuando regresaban de sus vacaciones aquí en la capital mexicana. De acuerdo con el reporte de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Jalisco, a la familia se le vio por última vez en la carretera Tepatitlán-Guadalajara, a la altura del municipio de Acatic. Sin embargo, no fue hasta el pasado 3 de abril cuando la Fiscalía General del Estado informó del inicio de las búsquedas en los municipios de Tepatitlán de Morelos, Acatic, San Miguel de Allende, San Miguel del Alto y Jalocitlán. Los trabajos se realizaron en coordinación con la Fiscalía General de la Ciudad de México y con el apoyo de aproximadamente 200 elementos del Ejército Mexicano. El doctor Gerardo Octavio Solís Gómez, el fiscal general del Estado de Jalisco, encabezó la mañana de este viernes una conferencia de prensa en la que se informó sobre la liberación de los cuatro integrantes desaparecidos de la familia Villa Señor Romo, desaparecidos en Acatic el pasado 24 de marzo. En la escuela de información sobre el caso se informó que en punto de las 2.30 horas este viernes fueron liberados los cuatro integrantes muy cerca de la comunidad de La Laja, en el municipio de Zapotlanejo, Jalisco. Por lo que Jimena Romo, de 24 años de edad, Julio Villaseñor, de 35 años y Virginia, de 23 años, hermana de Julio y su hijo Iker, de 9 años, fueron liberados en una gasolinera en La Laja, en donde pudieron el apoyo de uno de los operadores para utilizar su celular y comunicarse con sus familias. El hombre, Julio Villaseñor, presentó una ligera arritmia que, de acuerdo con su valoración de los médicos, no requiere hospitalización. Las dos mujeres y el menor de edad se encontraron en buenas condiciones físicas de salud. Asimismo, el día de ayer fue localizada con vida y en buen estado de salud Julia Villaseñor, de un año de edad, en el municipio de La Barca, en el predio abandonado. En la rueda de prensa estuvo presente Blanca y aquel en Trujillo Cuevas, quien es la fiscal especial en personas desaparecidas y dos miembros de las familias desaparecidas. La fiscal Trujillo Cuevas agradeció la pronta respuesta de las autoridades en las indagaciones para la liberación de la familia y agregó que la dependencia mantiene las labores de búsqueda de otras personas que permanecen desaparecidas en la entidad. El fiscal general reiteró el agradecimiento a las corporaciones que participaron en la búsqueda de los integrantes de la familia desaparecida y señaló que muchos de los datos sobre la carpeta de investigación aún no se pueden ventilar. El gobernador del estado de Jalisco, Enrique Alfaro, reconoció el trabajo del fiscal de Jalisco, de la Sedena, de la Comisión de Búsqueda y el trabajo coordinado con el gobierno federal para que este día se tuviera la noticia de la localización con vida de la familia desaparecida. El gobernador del estado de Jalisco, de la Comisión de Búsqueda y el trabajo de la familia desaparecida y el trabajo de la familia desaparecida.